Evelyn, la situación que más nos duele a todos los fallecidos, desaparecidos, ¿cómo estamos? Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, pues tenemos hasta el momento, según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento, pues todo fallecimiento es lamentable, esto es lo que más nos duele, nos unimos al dolor de las familias que perdieron a un ser querido y bueno, también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto con todos ellos para poner a su disposición, pues todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles, decirles que no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento. Con referencia a las personas que aún no han sido localizadas, ya sea por falta de comunicación o de acceso, porque poco a poco se van restableciendo las líneas de comunicación, informarles que hemos reforzado el programa de búsqueda que tenemos de la mano de la Secretaría de Gobernación, de las Comisiones Nacionales y Locales de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Estamos aumentando a 30, iniciamos con 23 brigadas, ahorita ya son 30 brigadas que están actuando tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez y al momento, gracias a esas brigadas, se han localizado a 152 personas que en estos momentos ya se encuentran en contacto con sus familias, con sus seres queridos y bueno, pues tenemos también el reporte de dos ciudadanos suecos que fueron localizados también a través de este programa. Vamos pues a seguir trabajando por nuestro hermoso puerto de Acapulco, informando en todo momento a la ciudadanía y pues trabajando sin descanso hasta recuperar el brillo de nuestro amado puerto, presidente. Muchas gracias por todo su apoyo.